¡Suscríbete! 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 Pero ya los vi que todos se integraron al movimiento chorrealístico Sí ¡Chorrealístico! ¡Al chorrealismo tico! Son muy pocas oportunidades El chorrealismo y fortalismo ¿Quién lo tiene? ¡Yo estoy vendiendo uno! ¡Ay! ¡Eso es mío! ¡Qué rico hacer eso! ¡El chorrete! ¡Jajaja! ¡Dígame! ¡Dígame! ¡Pero espérame la de las manos! ¡Ah! ¡Mirá, sí! ¡Venga! ¡Yo soy dirigiendo algún tránsito aquí! Porque esta gente hace un reguero malos ¡Ay! ¡Ay! ¡Bota la sociedad! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!